Buenas tardes, gusto en saludarlos, es un placer estar nuevamente con ustedes. Miren, ahorita tengo algo muy especial, voy a hacer una queso crema que tenía días que les había mencionado, que se las iba a mostrar. Y primeramente conmigo yo aquí tengo un litro de leche que voy a poner a hervir, voy a prender mi estufa y la voy a poner a hervir. Aquí está hirviendo, vamos a seguir con el procedimiento. Pues miren, ya está hirviendo mi leche, entonces lo que yo voy a hacer ahorita que ya está empezando a hervir, la voy a retirar del fuego y le voy a agregar tres cucharadas, tres cucharadas de estas, de vinagre blanco. Tres. Una, dos y tres cucharadas. Entonces las voy a revolver, voy a revolver mi leche, ahí, y lo que quede bien revueltita ahí, junto con el vinagre. Y la voy a dejar reposar por tres minutitos nada más, tres minutos. Vean, miren, como está cortando la leche, se está separando, como voy a hacer la crema. La separación de la leche, ya quedó el suero, ¿verdad? Y la leche separada. Entonces lo que voy a hacer ya ahorita es voy a colar para que, para separar totalmente lo que viene siendo la cuajada, ¿verdad? Aquí está, aquí está, totalmente, separadita. Aquí está, totalmente. Ya nada más lo que voy a hacer ahorita es auxiliarme con esta misma cuchara para oprimir y retirar totalmente el suero. Aquí estamos haciéndolo de una manera tan fácil y tan sencilla, miren. Aquí está, aquí está, aquí está, es un proceso fácil y en un momentito ustedes ya tienen su crema. Claro que ustedes pueden dejarla reposar un rato más para que, este, enfrió un poco más. Yo, este, pues como estoy ahorita haciendo el proceso, pues voy a tener que hacerlo un poquito más rápido. Pero, podemos dejarla reposar unos 10, 15 minutos. Para que enfríe totalmente y acabe de estilarse totalmente. Pero si ustedes notan aquí con esto que yo le estoy haciendo, se está haciendo el procedimiento fácilmente. Y de una manera rápida. Entonces ya cuando está bien escurridito mi, mi, pues lo que viene siendo el residuo de la leche, que yo le digo cuajada. Entonces yo ya procedo a pasarla aquí a mi licuadora o a un procesador que ustedes tengan. Y lo que voy a hacer ahorita es que ustedes cogen, este, de su hielera, bueno, de su hielera sacan una mantequilla. Y la pueden dejar al tiempo un ratito para que, este, esté al tiempo cuando la utilicen. Que no esté congelada. Entonces, este, si me permiten un segundo. Tiene que lavar mi cuchara, ¿verdad? Para poderla usar aquí. Voy a coger dos cucharadas de mantequilla. Miren. Las cucharaditas y las coloco aquí mismo. Son soperas. Y al mismo tiempo voy a colocar 150 gramos de, digo, perdón, mililitros de leche. Y lo que voy a hacer yo es procesarlos aquí en mi licuadora. Ya le, ya le apague a mi licuadora. Ya quedó procesada ahí. Si ustedes quieren agregarle un poquito de sal, lo pueden hacer. Yo no, no le quise agregar. Quiero que quede así. Y lo único que ya hago es, pueden pasarla en un pomo. O yo la voy a poner aquí en este vasito. Si miren ustedes el espesor de la crema ya, hecha, ya realizada. Ahí está. Y ya lo que hago yo es colocarle un, si es un pomo, pues nomás la tapamos, ¿verdad? Pues ahorita como yo cogí un vaso, le voy a poner aquí su papel para cubrirlo. Y lo pongo en la hielera. Y ya, este, en una hora, más o menos, ustedes ya pueden coger su crema, inclusive ahorita también, su queso crema. Ya pueden darle uso y lo pueden utilizar en pan, en hacer su sándwich o lo que ustedes vayan a hacer, alguna ensalada o algo. Pero si ustedes notan, ahí queda el, ya nuestra quema bien deliciosa. Pero ya poniéndola en la hielera, este, ya se espesa un poco más. Y ahí queda lista. Y ya no necesitan de estar comprando su queso, su queso crema ahí en la tienda. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en sus hogares. Síganme, por favor, ahí en mi página de YouTube. Este, háganme likes, comentarios. Estoy tan agradecida con todos ustedes porque son mis seguidores, porque se suscribieron a mi página para apoyarme. No sé cómo darle las gracias, pero lo único que quiero decirles es que aprecio sinceramente todo su apoyo y los animo a seguirme siempre para que yo pueda, este, tomar más seguidores. Inviten amigos, familiares, este, para que vean mis recetas, para que también comenten en ellas. Les agradezco, deseo que se cuiden. Ahorita, pues, todas las personas creo de alguna manera estamos sufriendo u otra la situación que se está viviendo de esta enfermedad. Protéjanse, cuiden de los suyos, denles ánimo. Ahorita es el tiempo de que uno puede optar por tener más, este, pues, más calidez en su hogar, en su familia, en sus amigos. Aunque no sean nuestras amistades, de todas maneras debemos, este, darles ese ánimo para que sigan adelante. Y muchísimas gracias a todos y buenas tardes.